Mi vecina la cubana La cubana la que vive allá en el quinto la cual tengo por vecina te digo que me vacila Cuando pasa suave se menea, mueve sus caderas, baila la que baila La cubana la que vive allá en el quinto la cual tengo por vecina te digo que me vacila Cuando pasa suave se menea, mueve sus caderas, baila la que baila La cubana la que vive allá en el quinto la cual tengo por vecina te digo que me vacila